El Primer Café Cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo. Que nos sigue a través de cooperativa.cl, 8 grados, la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy. Este Primer Café del lunes 22 de septiembre comienza la primavera hoy, aunque con lluvia, así me gusta. Una primavera que sorprende, que no sea obvia, predecible, sino que sorprenda. Y lo vamos a compartir con Ernesto Otone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Digo, ¿cómo estás Ernesto? Te extrañamos mucho. Porque por una vez teníamos para celebrar un triunfo así, 4 a tanto con el Wander. Hasta llegaron tweets diciendo, hoy día va a estar contento Ernesto. Y no estabas. Por una vez querida, este año nos tenemos acostumbrados a triunfos. Estamos también con Eugenio Guzmán, que es el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues muy bien, después del 18, descansado. ¿Sí? ¿Descansado? Demasiado, tal vez. Demasiado. No, nunca demasiado. Llevo con los ojos medio cerrados, mira. Eso es del exceso de dormir. Exacto. Oye, y la barba larga tiene. Claro, ¿no te has fijado? Sí, me gusta, me gusta. Es un estado casi de hibernación. Sí, yo iría a ver. Y Patricio Zapata, que es abogado constitucionalista, el presidente del Centro Democracia y Comunidad, que estuvo en Tongoy, y que, no, lo de Patricio Zapata es tierno. En Argentina había un personaje de historieta, se me cayó un aro, que se llamaba Don Fulgencio. ¿Don Fulgencio? Sí, y se llamaba así, Don Fulgencio. Don Fulgencio. El hombre, ¿cómo era? Que no tuvo niñez, el hombre que no fue niño. ¿Era un viejo chico? No, 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 un hombre que, pobrecito, nunca había sido, cuando niño, nunca había sido niño, no tuvo niñez, pobrecito. Entonces ya de viejos aprendía y hacía cosas de niño porque él no había tenido niñez. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Ah, tiene mucho que ver. Ya entiendo, ya entiendo. Porque acaba de cumplir años el sábado, cumplió 49 años, y recién aprendió a andar en bicicleta. Muy bien, muy bien. Pero eso demuestra que hay una persona que presta adaptación. El hombre que no tuvo infancia, digo, ¿cómo no va a andar en bicicleta? No, tuve una maravillosa niñez, pero el papá es muy aprensivo y de niño nos decía que no podíamos caer y nos podíamos romper algo en el médico, entonces no andábamos en bicicleta. Y el sábado se dio la oportunidad, en la casa está lleno de bicicletas, todos andan en bicicleta, menos yo. ¿Y los hijos le enseñaron a andar en bicicleta? Anime, un día precioso de sol en Tongoy, y lo pasé súper bien. No me caí. No, lo pasé tancho, lo pasé súper bien. O sea que para el 50 aniversario te regalamos patines. Claro. Bueno, el seguirre te presta uno. No, lo pasé muy bien. En fin, esa es la anécdota. Y lo otro, que yo decía, bueno, ¿y de qué le voy a conversar hoy a Otone del Wander? Y no va que la vida siempre te da sorpresa. Y estaba leyendo hoy en Economía y Negocio del Mercurio, que ahora no lo voy a encontrar. A ver, acá está. Y dije, ¿qué es esto? Porque tanto tiempo leí hoy día que hasta esto leí Ernesto. Y mira lo que dice. Operadores móviles virtuales entran a las canchas de fútbol. Colo-Colo y Wander... O sea, estamos hablando de equipo grande. Tienen su propio servicio de telefonía, con el que esperan llegar a 150.000 usuarios en conjunto. Sí, es una de las tantas cosas que estamos innovando. Entonces, dice la empresa... ¿Con larga distancia? Claro, claro, claro. Ya, la empresa de telecomunicaciones... Cuando participemos en la Champions vamos a tener... Telestar vio en las canchas de fútbol una oportunidad de llegar a clientes con alta fidelidad. Es por eso entonces que se unieron a los clubes. Yo no entiendo muy bien de qué va, en qué consiste, nada. Pero encontré ya el titular, muy divertido. O sea, el Wander y Colo-Colo van a tener un... ¿Tú entiendes algo, Eugenio? No, yo presumo, ¿no será que compran un número determinado y a partir de ese permiten las conexiones? O una bolsa de llamadas. Nosotros los compramos de manera de madera terciada. ¿Qué cosa, los celulares? Y en vez de salir figuras, salen títulos. Oye, Wander... Wander's Móvil, así se va a llamar. Se proyecta alcanzar cerca de 50.000 clientes durante el primer año de funcionamiento. O sea, tú supongo que vas a ser el primer cliente, Ernesto. ¿Pero cuántos clientes tendrá? ¿Cuántos seguidores te dan Wander? Ahora, Colo-Colo va a tener 100.000 clientes mínimo. Nosotros tenemos muchos, somos un equipo de la ciudad. Ah, bueno, entonces es perfectamente factible. Sí, sí, sí. Bueno. A menos que tú vendas bolsas de llamadas, cosas así. O sea, además de dar... Muy barata. Oye, además de dar el servicio... ¿A mensaje de texto? Además de dar el servicio de telefonía móvil... No, pero Wander tiene mucho hincha. Además de dar el servicio de telefonía móvil, se entregan y crean muchos productos de valor agregado, como información de la institución, descuentos para partidos, artículos deportivos, entrevistas a fans históricos como Agustín Esquella y Ernesto Otonio. Mira. O sea, está todo en su orden. Lo histórico yo no lo hubiera puesto así, porque suena un poco antiguo. ¿Tú lo interpretaste así? No, no, no. Es que es lo histórico. Bueno. No, no estamos hablando de prehistórico, estamos hablando de histórico, pero... No, prehistórico no... No sigas hundiendo el cuchillo, querido. Bueno, pasaron estos cuatro días dieciocheros y pasaron cosas importantes, como la detención de los primeros sospechosos de ser los autores de la colocación de esta bomba en la estación de metro Escuela Militar, también la otra que ha explotado antes de los dominicos, y otra también en la estación de metro en la noche, bueno, en fin. Y todo parece indicar que el trabajo de inteligencia de carabineros e investigaciones funcionó muy bien, están muy auspiciosos, hay pruebas, o sea, casi seguras, que son pruebas de ADN y el seguimiento de la tarjeta VIP, que hoy, a quienes tengan curiosidad como yo tenía, el que mejor explica cómo se funciona esto es nuestra querida Últimas Noticias. Que no se va en análisis, no se va de bajada de tesis, sino que te explica cómo funciona esto, ¿ah? La boleta, por ejemplo, de la tarjeta VIP, es la que permite que te hagan el seguimiento y que la usaste en esa estación, a esa hora y en la otra, y etcétera, etcétera. Y las pruebas de ADN tienen que ver, bueno, porque dice que cualquier resto, o sea, célula, cualquier cosa puede servir para hacer la comparación de ADN. El ADN está presente en todas las células del cuerpo, cada una tiene una copia idéntica. Si uno encuentra una muestra, ya sea en una alfombra o, en este caso, en una mochila, este se amplifica mediante una técnica estandarizada, la de reacción en cadena, y permite obtener pedazos del código genético, ¿ah? Esa es la explicación. Y ya eso es la parte práctica. ¿Qué les parece a ustedes el tema de fondo? Fue un gran alivio para este gobierno, me imagino, ¿no? No, yo creo que, sin lugar a dudas, es bien interesante que se haya podido llegar a una pista, pero hoy día viene lo más complicado, y de hecho el gobierno hoy día sale en las noticias, aparece, bueno, asestando el golpe, está preparando un equipo jurídico más o menos de alto nivel, o del más alto nivel, porque en el fondo lo que viene ahora puede ser incluso más complicado, o sea, ¿qué es lo que le ocurrió en este caso a Piñera en un momento dado? O sea, lo peor que podría ser es que aquí no se consiguieran las pruebas contundentes para que los jueces, usted me dice, ¿usted está abogado también? No, 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 usted no, por suerte. No, ya, pero los abogados llaman que el juez tenga convicción, ¿no es cierto? Claro, porque ha sido el problema hasta ahora, que las pruebas no eran lo suficientemente. Y para el gobierno no, va a ser complicado, ahora, todo depende de cuánto se extiende todo esto también, y cuánta espectacularidad tiene y cuántos medios lo sigan. Así que yo creo que viene una etapa complicada. Ahora, ¿no hay una influencia en los tribunales del clima político del país para tener, no sé, una predisposición mejor a encontrar esas pruebas como seguras? A ver, ¿qué hable el abogado? ¿El señor Zapata? No, pero usted es sociable. Sí, no, no, yo voy a hacer después. Atricio. Que el abogado hable las cosas banales. Banales, formales. Yo después haré la interpretación propiamente tal. No, que el abogado hable la firma y él sabe de pruebas. No, no, no es mi área de especialización en el derecho penal, pero tiene razón, Eugenio. Bueno, todo lo difícil que es hacer el trabajo policial y lo que tiene que haber costado. Bueno, ahora viene una segunda parte que también es súper compleja. Los fiscales del Ministerio Público tienen que convencer a un tribunal de tres miembros, a un tribunal oral en lo penal, en algunos meses más va a ser el juicio, si es que esto llega a juicio, de que hay pruebas suficientes para formar lo que se llama convicción. Es una convicción, no basta con que existan indicios, que sea muy probable, que sea lo más posible. No, 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 convicción, porque en un estado de derecho tú no condenas a las personas sobre la base de lo que parece o lo que podría ser. Y esa convicción tiene que ser lo suficientemente fuerte como para destruir la presunción de inocencia. Las tres personas que están detenidas, hay que presumirse de inocencia hasta que se pruebe en juicio lo contrario. Claro. Y aquí viene entonces el cuidado que hay que tener con cada una de estas piezas. Cecilia se refería a las piezas de los trozos de ADN, se refería a las boletas. Bueno, el cuidado que hay que tener con que esas piezas no sean manipuladas, que no sean contaminadas. Ese es el tema de la profesionalización y del cuidado. Hay que esperar, hay que esperar el procedimiento que venga, pero en todo caso yo quiero sumarme a una cierta tranquilidad. Repito, dejando claro que no podemos anticipar una sentencia. Pero yo creo que mucha gente, todo el mundo, yo creo, sintió un cierto alivio porque la idea de que esto pudiera replicarse, de que nosotros pasáramos a estar viviendo unas vidas marcadas por el temor, no quiero decir que no pueda ocurrir, pero la detención tan rápido, yo espero que actúe también como un disuasivo hacia alguna otra persona o célula o grupo que pudiera estar interesada. Ahora, voy a ser de abogado del diablo, porque el Ministro del Interior dice, después de cerca de 10 años y cerca de 300 artefactos explosivos e incendiarios registrados en Chile, aquí hay muchas más personas que podrían estar vinculadas, o sea, podría haber otros casos. Pero, dice, el Ejecutivo dispondrá de todos los recursos. Hay algo que no está funcionando bien, claramente era momento de corregirlo y de poner un atajo. Y ese es el indicio del camino que tenemos que tomar como país. Entonces uno podría decir, ¿cómo así? De un día para otro la inteligencia funciona, Carabinero y la PDI se coordinan bien, ¿qué magia ocurrió? Ese es el problema, ¿qué magia? Mira, mira. Eugenio. No, 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 porque espera al maestro. Al maestro con cariño. Oye, no. Cuidado con lo que voy a decir, porque se lo deja sin maestro y... Ya. Mejor voy a guardar silencio, así mantengo el título. No, 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 no. Vamos. Oye, entonces, mira, lo que yo creo que es importante de lo que ha sido señalado es que hay dos cosas que se han dicho. Una que dijo, Patricio, es cómo el Estado de Derecho tiene que actuar acá, porque estamos en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, y esa democracia tiene que defenderse, la sociedad abierta tiene que defenderse frente a este tipo de acción violenta, destinada a provocar terror, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que hay que valorar es la rapidez con que se actuó. Se actuó con rapidez, se actuó bien. Con eficiencia. Se actuó coordinadamente, se actuó con eficiencia. Hubo una buena valoración, fíjate, desde el punto de vista de los organismos internacionales que se consultaron para esto. El FBI. El FBI, y entonces, ese es un primer elemento que me parece importante. ¿Y por qué me parece importante? Porque a veces hay la tendencia, digamos, a suponer que las democracias son débiles frente a estos fenómenos del terrorismo. Entonces, que un gobierno democrático, que un gobierno, incluso que en la historia particular de Chile, donde hubo en el pasado un terrorismo de Estado, ese gobierno tenga capacidad de actuar sin dudas, de actuar sin confusiones, con claridad de objetivos frente a esto, a mí me parece tremendamente importante. Ahora, yo creo que estamos ante un fenómeno que es bastante artificial con respecto a la realidad del país, que es este fenómeno de estas acciones de terror. Chile no es un país que esté en una situación en la cual la violencia tenga un espacio. Chile es un país que funciona, acabamos de vivir las fiestas patrias, una fiestas patrias tranquila, con la población contenta, con la población en paz. Acabamos de aprobar una reforma tributaria con muchos dimes y diretes, con errores, con imperfecciones, etcétera, pero al final con negociaciones que llevaron a un acuerdo. Entonces, en un país que funciona así, en un país que funciona así, no hay espacio para esto otro, y por lo tanto hay que proceder con mucha fuerza, con mucha decisión. Ernesto, hace rato que hay bombazos, hace rato que están tratando, hubo dos personas que fueron dejadas en libertad, que después llegan a España y se ven involucradas en otro atentado, está toda la oposición diciendo que el gobierno de centro izquierda tuvo mano blanda, que se demoró en calificar de hechos terroristas, durante toda la semana pasada aquí en El Café fue uno de los temas de discusión. Entonces ahora esta detención es una manera de decir, miren, nosotros que somos un gobierno de izquierda. De centro izquierda. O de centro izquierda. Es una manera de decir, miren, ven. Nosotros funcionamos y nosotros no tenemos dudas frente a esto, y yo creo que es lo que tiene que decir el gobierno. Y es lo que tiene que hacer, sobre todo. Y hacerlo bien. Lo que pasa es que Ernesto, yo estando de acuerdo contigo en el sentido de cuánto es el alcance que esto puede hacer, el hecho de que tú tengas que salir a decirlo, te demuestra que hay un fenómeno. O sea, es innegable. Pero tú y yo sabemos que el tema de la seguridad ciudadana es un tema más bien de los gobiernos conservadores que de los gobiernos progresistas. Eso es así, y tú lo sabes en la ciencia política a nivel mundial. Pero yo no estoy hablando de eso, te estoy diciendo que objetivamente, más allá de que yo te encuentro razón, o sea, aquí no estamos en Afganistán ni nada, ni parecido, ni nada, ninguna de esas cosas. Pero sin embargo, dado que este país es relativamente como una taza de leche, cada vez que se mueve el plato, obviamente se generan estos estados de enervamiento, de nerviosismo, y bueno, el gobierno tiene que salir a hacer algo. Ahora, dicho eso, y por lo tanto es una realidad sociológica, está ahí. La gente frente a cualquier cosa, el temor, imagínate que el temor, no ha habido caso, ni Piñera, ni el gobierno de Bachelet, ninguno de los gobiernos en los últimos 20 años ha podido bajar el temor de la población. Déjame ir a otra cosa, ¿no? No, pero es que no estamos hablando del temor y de la delincuencia, estamos hablando de este fenómeno en particular. No, pero es que tiene que ver con temor, es un fenómeno sociológico, tratar de decir que no existe está bien como reflexión profunda, y estoy de acuerdo contigo, pero decir que el fenómeno no existe no va a ningún lado, porque la gente lo siente así. Sí, pero más allá de eso, quiero ir a otra cosa que decía la Cecilia, que está bien, en 10 días se logra este objetivo, lo cual a mí me parece estupendo, porque echa por tierra todas las tesis de querer darle facultades a un organismo como la ANI, cuando esto es un asunto que me parece que es policial, no tenemos para qué tener la CIA acá, ninguna de esas cosas, agentes encubiertos, civiles, no, lo dije la semana pasada. Sí. Pero sí también, cabe preguntarse, creo yo, por qué se produce esta celeridad, lo cual está bien, lo cual está muy bien, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo bajo todo punto de vista, pero también, y por qué, por la misma razón que dije anteriormente, porque quiere decir que están los medios, está la inteligencia para resolver estos casos, pero hubiera sido interesante que con otros casos, como otros casos bomba, como por ejemplo en los bancos, como por ejemplo en el metro, en el metro, hace meses, pudiera ser resuelto con esta velocidad, probablemente no se tenía los medios, está bien. Ahora, respecto a la felicitación del FBI, la encuentro divertida nomás, o sea, quiere decir que se estaba trabajando hace dos meses. Ahora, se habló mucho de los complejos sobre el pasado, ¿no?, que podía haber en esto de cómo investigar. Fíjate, lo bueno es que cuando un gobierno yo creo que pone las cosas en su lugar, y eso está bien, ya le da facultad a la policía para poder trabajar, y es un poco lo que está diciendo Ernesto, yo estoy de acuerdo. Fíjate que, fíjate que... Ernesto Torre. Fíjate que, veamos las cosas como son, porque también aquí hay pasos, hay pasos en donde esto cristalizó en situaciones más complejas. Primero porque eran, primero bombas de ruido, después bombas que no estaban dirigidas a causar daño, eran en horario y en forma. Pero acuérdate que el caso petrolero no era de ruido. No, 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 por eso que te digo que fue una escalada, fue una escalada que fue avanzando de menor a mayor, y por lo tanto requiere una atención mayor. Ahora, a mí me parece que hoy día tenemos una estructura y tenemos gente a cargo de esto que está mostrando un mayor profesionalismo de lo que fue en el gobierno pasado. Eso es así. Mira, el... Es que si tú dices eso, ojo con eso, porque lo que partimos hablando es que no sabemos si se va a poder probar todo esto. No, no quiero por eso. No hay que escuperar el cielo. ¿Pero cómo va a cambiar tan rápido? Pero por supuesto, pues, si hay... O sea, ¿y si los jueces, y si no tienen suficientes pruebas? Oye, yo viví, yo viví... A menos que tú sepáis que tiene el gobierno más pruebas. Yo viví el proceso de la generación de la ANI. Viví el proceso de la generación de la ANI en un momento que el tema de la inteligencia era complejo entre el gobierno y los organismos policiales. Sí. Hasta que eso se generó. Yo creo que se cometieron errores muy grandes en el gobierno pasado con respecto a la persona que se puso a cargo de la ANI y cómo eso funcionó. ¿Ah? Pero es que la ANI... Es que es un asunto policial. No, 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 no. Es judicial. No, la ANI también es muy importante porque estamos hablando de un fenómeno... Fíjate que cuando tú hablas de un fenómeno policial, si nosotros nos retrotraemos al final de las fuerzas que después de la dictadura no aceptaron el hecho de que había democracia y de que había un cambio muy grande, ahí hubo un rol político muy importante en desarmar al frente a Manuel Rodríguez y a los otros. Yo no quiero hacer una comparación... Claro, pero es que no es comparable. Entre estos dos fenómenos. Pero lo que te quiero decir es que la inteligencia que posean los gobiernos es muy importante. Por supuesto, pero en este caso... Pero no en esas cosas. Pero en este caso no... Y además que a lo que le pasa a Peña con Kinsperter le faltan pruebas. Y volvemos al mismo punto. Yo no escupiría al cielo porque los jueces pueden girarte en otra línea. No, no. Y no tener la convicción. Oye, yo tampoco estoy escupiendo al suelo. No, al cielo. Porque al suelo es re fácil. Al suelo es fácil. Yo no estoy escupiendo al cielo. Yo lo que te estoy diciendo es que aquí hay un trabajo profesional, bien hecho. Yo espero que las pruebas se generen y que puedan haber las convicciones y que derrotemos este fenómeno. Eso es lo que nos interesa. Pero es que no sabemos si el 8 se hizo con los mismos medios. A ver, pero una pregunta. Por ejemplo, vimos al ministro de Interior Peña y Lillo... Se hizo mal. Sí, pero... Vimos al ministro... Capaz que se haga mal de nuevo. Yo lo que espero es que no se haga mal de nuevo. Yo también. Ya. Vimos al ministro Peña y Lillo, ¿no es cierto? Aparecer con el director de Carabineros, con el fiscal, ahí ante los medios, lo que se le criticaba en otra época al ministro Kinsper, esta especie como de show mediático anticipando ya prácticamente que... Cherif. Como Cherif. Parece que les gustan los ministros de Interior ser Cherif. La culpabilidad. Bueno, en fin. Son reflexiones que están ahí para que ustedes la analicen. Patricio. Por favor, la forma de dirigirse, toda la escenografía, la forma de ser de Peña y Lillo, compararlo con Ginsper. ¿Y por qué no? Me parece muy triste. Pero adelantando un juicio... Ginsper jugaba a ser Cherif. Esto ha sido muy sereno, con muy pocas palabras, con planteamientos muy serios. Bueno, mira, yo no quiero defender a Ginsper porque tampoco nunca lo defendí, pero no entiendo por qué habría que hacer esa... Porque era muy diferente. Fue muy diferente, Eugenio. Esa es una opinión tuya. Acuérdate. Fue muy diferente. Fue muy diferente. Había un entusiasmo a los John Wynne. Y acá tú crees que no. No, no ha habido. Acá partieron, aquí partió Peña y Lillo, partió diciendo, mire aquí no me interesa este tema prácticamente. Ha habido serenidad. Ha habido serenidad. Patricio Zapata. Espérate, antes que Patricio, hay un tema que tú lo mencionaste que no sabemos. O sea, uno esperaría que, si esto es una organización, uno esperaría que hay más unidades involucradas. Sí. De ser así, el tema se hace más complicado. Si esto es aislado y por lo tanto es un grupo anarquista, sería... Sí, pero el tema de estos que sean grupos anarquistas igual están desvinculados y pueden haber otros atentados. No lo ha descartado ni el ministro ni el subsecretario. Patricio Zapata. Anarquista es una bien gran palabra para hablar de estos grupos. Aquí el primitivismo y... No, y también la alienación. No hay una metafísica intrincada. Métete, Patricio, si no, no va a poder hablar. No, si no... Lo peor es que esto es que no nos dejamos hablar. Sí. Por favor, que hable Patricio. Oye, Cecilia, deja hablar a Patricio. Un recurso protección para que Patricio... Deja hablar a Patricio. No, si Patricio se las trae, le habla cuando quiere. No, sí, claro. Yo lo que quería comentar es lo siguiente. La relación entre la política y el tema de la seguridad ciudadana ha sido una constante en los últimos 25 años. Y yo creo que ahí hay que tratar de evitar algunas tentaciones. No creo que dependa del ministro del Interior o de un gobierno que un país logre mejores niveles de seguridad. El gobierno puede ayudar mucho, tiene que ayudar mucho, para fortalecer las instituciones que están en la primera línea de la prevención y de la represión. O sea, yo creo que el papel que juegan las policías, que las policías cuenten con los recursos materiales, humanos, los fiscales, los fiscales son absolutamente cruciales. Lo hablábamos la semana pasada. Los tribunales. Ahí es donde se juega eso. Las comunidades involucran más a los municipios. Entonces, los gobiernos tienen que tratar de evitar, ya sea celebrar cuando se produce un golpe, porque eso responde a muchos factores. Y segundo, las oposiciones no tienen que ir a crucificar directamente a la primera, a un gobierno, porque se produce un hecho delictual, porque se produce un gran golpe. Hoy día fue este atraco a la tía rica, ¿no es cierto? Hace tres meses fue en el aeropuerto. Y yo creo que es súper importante tratar de ser un poco más serio en el tema. Chile tiene, en algunos índices, una situación de seguridad envidiable. Es de los países donde hay menos homicidios en el mundo. Pero este es otro tipo de... Por eso, por eso. Tenemos una situación en muchos aspectos envidiable. En otros campos tenemos problemas serios. En algunas poblaciones, el narcotráfico hace la vida muy difícil a las familias. O sea, tenemos problemas, pero también tenemos situaciones que están bien. Y es súper tentador para la política valerse de esta temática para ganar puntos, en un sentido o en otro. Yo creo que cometimos un error. Yo creo que institucionalmente cometimos un error como país cuando juntamos en un mismo cargo la jefatura política del gabinete con la seguridad pública. Yo nunca estuve de acuerdo con tener ministro del Interior y Seguridad Pública. Es cierto que históricamente el Ministerio del Interior tiene que ver con el orden público. Los intendentes. Pero yo creo que debimos haber separado el orden público, que es la vía normal, el control de los actos, de las ceremonias, de las marchas, de las protestas, de lo que es la delincuencia. Entonces, a mí, de verdad, me parece que nosotros tomamos la decisión de juntar en un mismo cargo la jefatura política con la seguridad ciudadana. En otros países, estoy pensando en Francia, es súper clara la distinción entre el primer ministro y el ministro del Interior. en Francia, el ministro del Interior ve la seguridad ciudadana, el primer ministro ve la política. Y mientras lo tengamos juntos, desgraciadamente, ya sea Hinspetter, o sea Peñalillo, o haya sido Krauss, mientras lo tengamos juntos, vamos a tener una persona que en un momento dado es el jefe político del gobierno de turno, que da y recibe con la oposición, y en otro instante es el gran gendarme, el gran policía del país. Y eso, yo sigo pensando que tendríamos que corregirlo. Bueno, vamos a ir a comerciales, hay muchos comentarios respecto a las comparaciones de cómo actuó el actual gobierno cuando era en oposición, en el caso Bomba, y cómo actúa la oposición ahora con este caso, ¿no? Vamos a comerciales, nos acompaña como siempre la Universidad Alberto Hurtado, según la Organización Mundial de la Salud, cuatro de cada cinco personas que necesitan atención por trastornos mentales y neurológicos en países subdesarrollados, no la reciben. ¿Cómo se está pensando la salud mental en Chile? Esta es una de las preguntas que abordará la primera jornada de psicología clínica que se realizará mañana en la Universidad Alberto Hurtado, Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado. Desde ya yo iría a esto a preguntarle, por ejemplo, ¿por qué las ISAPRES no cubren las consultas psiquiátricas? Solo tres al año. Esta mañana escuchaba decir al subsecretario sobre esto de los atentados y quiénes son estos supuestos anarquistas y a la vuelta lo comentan. Dice que es como grupos tan desarmados que decía, es más o menos la filosofía, donde estén, con las cosas que tengan, hagan lo que tienen que hacer. O sea, cada uno por su lado, esa es como, eso dijo Alewi esta mañana, que es más o menos la mentalidad de cómo funcionarían estos... Estos grupos. Claro. Vamos a Comerciales. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. que hará la humanidad con los nuevos descubrimientos. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos hablando entonces, adiós. Señor, disculpe este... Qué increíble ese modelo. Ah, bueno. Es lo último en tecnología. Pantalla touch de 8 pulgadas, sistema multimedia, puedes manejar todos tus contactos y playlists tan solo con la voz. ¿Para qué decirte cómo se siente cuando aceleras la curva? Se pasó. Ha llegado el upgrade que estabas esperando. Opel presenta nuevo Opel Insignia con sistema IntelliLink con GPS integrado, pantalla touch de 8 pulgadas y mucho más. Descubre un modelo inteligente en todos sus aspectos. Agenda hoy mismo tu test drive en Opel.cl o en tu concesionario Opel más cercano. Opel, vea ley mautos. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Tumor. Fractura. Cáncer. Parálisis. Columna. Aneurisma. Infarto. Pase lo que pase en Clínica Tavancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el doctor Rafael Selman cirujano cardiovascular de Clínica Tavancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tavancura calidad médica y humana. El cariño no es fácil de conseguir y La Tercera lo logró. El diario más querido por los chilenos es La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark La Tercera es número uno en afecto en categoría diarios. La Tercera El diario de Chile ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Seguimos o no seguimos? ¡Sí! ¡Sigamos reciclando entonces! ¡Bien! Si reciclas después de tu junta nosotros juntamos más niños para sanar Coaniquem Reciclemos vidrio Reciclemos vida Reciclemos juntos Encendí la radio y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad Van tres semanas y recién va en el siglo XIV Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo Que tu vehículo no sea otra víctima más Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60% y kit de pastillas de frenos delanteros a Sedelco para Cruz desde 12.990 pesos Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados Más información y condiciones en www.chevrolet.cl 8 grados 8 grados en Santiago Cooperativa 23 minutos para las 10 23 minutos para las 10 Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa Seguimos en el primer café con Eugenio Guzmán con Patricio Zapata con Ernesto Otone no sé si van a seguir con el tema de este No, estábamos hablando de otra cosa De otra cosa ya, en el recreo se fueron para otro lado Oye, para otro lado pero qué importante porque estamos de acuerdo en eso que es lo siguiente a mí me parece importante destacar un hecho de que de pronto cuando cuando uno y esto uno lo mira mucho cuando está fuera del país uno escucha un tono una varahunda una algarabía Monserga No, Monserga y paparrucha altisonante pero también altisonante donde la gente se trata con frases asesinas etcétera se hacen críticas muy duras en fin de un sistema político que funciona bastante donde finalmente se llegan acuerdos se llegó acuerdos en los tributarios se va a llegar acuerdos en lo político de alguna manera se va a llegar acuerdos en lo electoral lo de educación bueno ha pasado por todas las fases que nosotros sabemos pero finalmente están arriba de la mesa un conjunto de opiniones distintas que ya han perdido su encierro en sí misma su principismo impenetrable entonces yo creo que hay que valorar esos aspectos de cómo funciona Chile más allá de este ambiente donde unos parecieran que Chile se está asomando al abismo del populismo y otros quieren apurarlo todo entonces yo creo que esto es importante para valorar lo que y hay una fase yo creo que le falta a la política y también en el fondo a todas las instituciones públicas y por instituciones públicas también incluyo los medios de esta cosa más pedagógica nosotros que es lo que estábamos hablando porque en esta porque existe porque siempre surge la siguiente pregunta ¿por qué aparece el populismo? el populismo aparece porque alguien se arroga una capacidad para prometer lo que se le da la gana o probablemente hay gente los votantes quieren escuchar un lenguaje populista y por lo tanto son los grandes instigadores del mismo populismo del cual se arrepienten posteriormente entonces ahí como todas las instituciones públicas o los que de alguna manera tenemos que ver con lo público hay un rol pedagógico la vibración del consenso entre el líder y la masa exactamente que es tan malo para la democracia es tan malo para la democracia exacto o sea tuvo razón Ignacio Walker cuando dijo que había cierto infantilismo en ciertos sectores que se creyeron que gobernar era hacerle caso a la calle era tomar las banderas de la calle dijo Ignacio Walker el sábado en una entrevista y que generó también reacciones en fin cierto infantilismo tiene razón hasta que se equivoca ¿por qué? porque tú también tienes que escuchar la calle ¿cómo no vas a escuchar la calle? tienes que escuchar las calles tienes que escuchar las redes tienes que escuchar las opiniones tienes que escuchar tienes que escucharlo todo ahora tienes que tener una narrativa para no escuchar todo lo malo es el seguidismo exactamente es cuando eso se convierte en todo y tú lo que haces es tratar de responder desordenadamente a toda la toda la petición que viene tú tienes que tener una idea una convicción que sea capaz de filtrar aquello y que puedas avanzar lo que es ciudadano cliente a ver pero Patricio Zapata que es el demócrata cristiano de hoy dijo Ignacio Gócar el gobierno ha ido de menos a más hemos pasado de la poesía de la campaña a la prosa del gobierno y las políticas públicas hemos pasado de la ingenuidad de pretender que las cosas se hacen como con un mero acto de voluntad a la mayor complejidad que impone la realidad bueno eso dentro del mismo tono que le decía y esa frase de cierto infantilismo Patricio mira a ver solamente el paso ah perdón un progresismo progresismo infantil esa es la palabra que usas solamente el paso del tiempo nos va nos va a permitir sí el infantilismo revolucionario nos va a permitir evaluar hasta qué punto era era indispensable haber partido como se comenzó en marzo con ese alguien lo llamó no sé una cantidad enorme de propuestas de cambio yo lo defendí acá y lo sigo defendiendo yo creo que era muy importante después de la expresión de confianza ciudadana que hubo el año pasado que la presidenta Bachelet no se quedara dormida en sus laureles y que hiciera efectivamente real la promesa de hacer cambios en las tres materias en las que ella prometió hacer cambios yo creo que era importante y creo que los tiempos son muy cortos cuatro años muy poco tiempo creo que hay que aprovechar los primeros meses donde hay una cierta confianza hay una cierta energía que está ahí disponible para hacer los cambios indudablemente el haberlo hecho como se hizo ha tenido sus costos varios tipos de costos errores improvisaciones y cuando se hace una cosa como esta es posible que aparezcan efectivamente personas que se hiperventilen que se sobregiren los infantilistas a los que se refiere Ignacio Walker personas que confunden reformas profundas con partir de cero tener la verdad absoluta incluso uno podría agregar otro tipo de costos más difíciles de evaluar todavía inversionistas que hayan postergado un proyecto por algunos meses empresas que hayan diferido un proyecto que hayan llevado sus capitales a otra parte esos son costos el tiempo repito el tiempo cuando miremos esto en un par de años más vamos a poder decir si era o no buena la estrategia que se siguió yo personalmente sigo pensando que lo que el país pidió y no podía haber una decepción en este punto no podía haber una traición en este punto eran cambios importantes y es cierto que hemos ido de menos a más en el sentido que ha ido recuperándose una cierta capacidad de conversación de conversación incluso con la oposición hay una parte de la oposición que ha mostrado bastante sensatez se ha ido plegando se ha ido sumando a los cambios entonces recapitulando yo creo que era importante partir con los cambios aun cuando eso significara ciertos costos porque lo que no podía ocurrir es que se decepcionara esa ciudadanía que votó por un gobierno diferente o sea esta fue una votación fue un punto de inflexión yo soy ustedes me han escuchado yo soy una persona orgullosa de la concertación de lo que fueron los gobiernos de la concertación me encanta lo que se hizo pero claramente en la nueva mayoría es la respuesta a los tiempos de hoy y no podía ser más de lo mismo no podía ser más de lo mismo lo uno y lo otro entonces yo comparto eso con Gutiérrez Martínez o no eso quiere decir a ver yo estoy en muchísimas cosas con Gutiérrez Martínez y yo estoy de acuerdo en muchos aspectos de que han habido errores durante estos meses y muchos errores pero yo quiero reivindicar una idea central es que aquí había un mandato ciudadano para apurar el tranco y para hacer cambios profundos fíjate que ni siquiera los vamos a ver en su fruto en los próximos dos o tres años los cambios en educación los vamos a ver en cuatro o cinco años más los cambios en materia tributaria van a empezar a verse en cuatro o cinco años más eso es sentido de país son temas más largos un par de cosas la primera es yo no creo o sea yo no creo que es cierto lo que tú dices probablemente a futuro vamos a ver si fue correcta o no la estrategia es cierto a priori uno lo podía saber era una apuesta y todos apostaron lo mismo lo tuyo era una apuesta tu visión de que había que hacerlo por lo tanto es poco lo que podemos decir porque estamos en el hoy y no en el mañana lo segundo es que tú dices tenía un mandato si algo se reflejaba en esta discusión es que ese mandato ojo fue con un diagnóstico que cuando un diagnóstico que claramente era equivoco o muy opaco en dos sentidos el primero es que quienes votaron no fueron todos los chilenos no era cosa ya y fueron y en ese sentido el problema del voto voluntario es que te trae a colación esa ambigüedad que tú de repente querías interpretar a la sociedad cuando estás interpretando a aquellos que cumplen con su derecho cívico y que muy bien lo hacen y uno creo que siempre hay que alabar eso pero no son todos ni son todos los posibles que se movilizan entonces en ese sentido pero si yo no estoy diciendo uno de los problemas es ese y desde ese punto de vista uno puede cometer el error y creo que acá se cometió de pensar de que el Chile electoral era el Chile sociológico más real pensando que que ese mandato reflejaba a todo el país lo segundo es que es difícil yo creo otro rol diagnóstico es pensar de que la gente estaba pidiendo mire aplique un programa la gente no lee los programas sabe ciertas consignas y sabemos que el problema de la política es como traduces programa a la política pública posteriormente a la pequeña cancha a la cancha chica y termino el tiro y termino el tiro para que para que te permitiste contestarme no más pero nada más y en tercer lugar si usted fija si usted fija esta visión de que como parte el gobierno una visión fíjate como parte arena dice miren que voy a escuchar pero no voy a aquí no se cambia nada y lo bueno de esto es que a priori si uno hubiera seguido ese ese discurso las cosas hubieran sido muy distintas lo concreto es que el pueblo no se allana y se allana en todos los sectores y conversan lo cual es muy bien y civilizado y es bien y habla que un país que institucionalmente quiere el diálogo y todas estas cosas y para cerrar yo te diría que creo que técnicamente fue un error tirar toda la carne a la parrilla Patricio a ver yo estoy absolutamente disponible a hacer todos los ejercicios de matización de cómo se expresa la ciudadanía en el sentido de que hay mucha gente que se abstiene podemos coincidir en lo volátiles que son los electorados en los tiempos líquidos que vivimos podemos coincidir en hasta qué punto las frases de campaña o los financiamientos influyen o las personalidades influyen pero lo que yo creo que es súper peligroso Eugenio es que nosotros no digo que tú lo hayas hecho relativicemos o trivialicemos lo que tenemos lo que tenemos y es déjame terminar la idea es que necesito es que necesito terminar la idea porque yo soy de largo me muere cuarenta y nueve años de repente voy a andar en bicicleta así que yo me demoro un poco pero mira yo creo que si tenemos un problema de mucha gente que considera que considera que es poco relevante el voto lo peor que podemos hacer creo yo es quitarle aún más el peso y decir la gente no sabe en verdad lo que quiere aquí hay que leer a la nación profunda el país real ¿qué es eso? ¿quién lee eso? lo que tenemos es que hay algunos millones que se toman la responsabilidad de ir a votar fueron a votar yo quiero que esa gente siga participando y es muy importante para que las personas sigan participando que vean que los liderazgos se toman en serio las promesas de campaña lo que te digo es que es un error de diagnóstico que te puede venir precisamente es como un boomerang yo creo que tenemos que tomarnos en serio la democracia porque ese es el primer punto de partida para que la gente a su vez se reencuentre con la democracia la gente nos equivocamos pero lo que tenemos es lo que somos somos ciudadanos que vamos a votar y votamos por un cambio es eso eso es lo que te decía que te falló el diagnóstico no sé en qué falló el diagnóstico tú lo das por hecho eso partiste diciendo yo no negocio nada y bueno tuviste que negociar otras cosas partiste con una actitud fíjate que todos criticaron la política no han habido frases súper desafortunadas le hemos hablado aquí de uno y otros ministros a ver pero separemos el tema de las frases de las frases maldichas de las exageraciones retóricas y de todo eso hay muchos políticos en Chile que tienen en el síndrome de la tía Greta ¿cuál es ese? el síndrome de la tía Greta hay una novela estupenda una pequeña novela estupenda de Germán Marín una pequeña novela estupenda de Germán Marín se llama el palacio de la risa en donde él habla de un personaje que es la tía Greta y él dice cito de memoria dice tenía una frente hermosa y despejada por la cual nunca había pasado una idea sensata entonces a la gente se le podría aplicar eso no lo que yo digo es que hay mucho político que habla de más hay políticos que creen saber usar la ironía y usan una ironía gruesa usan palabras de más dicen retroexcavadora y dejan a todo el país hablando de retroexcavadora y seguir después después los patines después los patines y después que estamos en un despotismo ilustrado y después que el infantilismo es decir saquemos todas ¿se está tratando de Greta todos estos notables políticos? no yo digo que hay que hay un síndrome de la tía Greta que es un mal uso del idioma que genera deformaciones en el debate político eso es lo que quiero decir no porque la Greta no es que usa mal el idioma es que no le pasa una sola idea no tiene inteligencia está diciendo que en esa frente amplia no le pasa ni una tú puedes ser muy inteligente y muy insensato cuando hablas cosas el problema está en que no pues hay que sacar la sensatez de la inteligencia son cosas distintas tú puedes ser muy inteligente y estar bueno o sea la tía Greta era inteligente y era insensata y podía ser exagerada que se yo de eso estoy hablando claro con muchas ideas para aclarar el síndrome de la tía Greta muchas ideas pero muy calientes ahora dicho eso yo creo que lo que tú señalas como un defecto es una virtud porque si tú tomas la reforma tributaria la reforma tributaria mantiene dos elementos fundamentales fíjate genera una una cantidad importante de recursos pero el más importante para mí estratégicamente es que Chile que es un país que su desarrollo tiene un gran problema que el de la desigualdad va a generar una mejor distribución del ingreso con el tiempo y yo creo que en cuatro o cinco años más vamos a tener un Gini con una brecha mucho menor y yo creo que eso es muy importante yo te diría es importante históricamente Chile le ha costado mucho bajar la desigualdad entonces lo que yo te quiero decir es que esos dos objetivos fundamentales se cumplen ahora que se cumplen a través de instrumentos que variaron que cambiaron donde hubo opiniones de la oposición de expertos etcétera en fin donde no hubo una verdad gubernamental que se siguió a rajatabla eso es la democracia exacto eso es la democracia la democracia es el mundo de lo relativo no de lo absoluto exacto y entonces por eso a mí lo que yo no señalo que hay un diagnóstico malo yo lo que lo que señalo es que hay un diagnóstico de ciertas tendencias que se daban en la sociedad que se mostraron también en la elección con todos los elementos que tú señalaste pero con la legitimidad que tiene una elección democrática que se plantearon allí tanto así que esto no solamente fue la elección de Bachelet fue el resultado de las políticas y Ernesto yo estoy de acuerdo con eso lo que tú estás mencionando lo que te digo es que la política se articula con la sociología electoral versus la sociología real del hombre de la calle y eso eso hace a ver hace eclosionar los diagnósticos desde Maquiavelo la política se articula entre la la voluntad del príncipe y la fortuna entonces estamos claro en eso pero lo que pasa es que yo le estaba discutiendo a Pato que me pareció muy profético su análisis pero como si Pato hizo un análisis desde el punto de vista de la legitimidad democrática no porque Pato no voy a ponerme yo de exegeta del Pato pero interpretarlo para después escucharlo a él de que muy profético en el sentido que yo vuelvo a replantear lo que dije hace y bueno yo creo que podría y yo creo que sanamente si tu juicio era el mismo hace seis meses yo creo que estaba equivocado a ver tú dijiste que en el fondo que estaba y no te había equivocado cinco minutos cinco minutos quedan a ver yo no sé cómo llegamos a ese punto que yo reconocía no sé qué cosa mira Eugenio lo que yo dije fue uno tomémonos en serio la voluntad ciudadana cuando votan lo que ocurrió el año pasado en noviembre no fue un concurso de popularidad o simpatía como algunos han querido presentarlo la gente no es un conjunto de mentecatos o bobos que simplemente fue engañada o que es engañada sistemáticamente yo sé que hay gente que vota sin mucha información pero para mí como demócrata es súper importante respetar la voluntad ciudadana déjame tener esa idea por favor una cosa muy correcta ¿estás de acuerdo que hay gente que no vota pero sin embargo está dispuesta a alegar como si fuera por supuesto que sí por supuesto que sí ahora eso yo lo afirmé no trivialicemos lo que ocurrió yo creo que lo que ocurrió fue bastante histórico la derecha sufrió su peor derrota en 30 años eso expresa un juicio ciudadano después de un gobierno de derecha hubo un rechazo rotundo a ese tipo de política y la derecha todavía está tratando de encontrar una manera de recuperarse se pidió un giro se pidió un viraje yo creo que más que error de diagnóstico hemos tenido personas que han hecho una mala lectura de cuáles son sus responsabilidades de cómo pueden llevar adelante esta tarea algunas personas confiaron demasiado en sus recursos confiaron demasiado en los medios de que se disponían y el tiempo ha ido mostrando que había necesidad de más diálogo más conversación sumar más fuerza nadie era prescindente aquí hubo gente que empezó a decir en marzo que la democracia cristiana era un obstáculo y con el tiempo nos hemos dado cuenta que la nueva mayoría no puede prescindir de nadie incluso para algunas cosas necesitamos amplitud necesitamos renovación nacional pero eso no lo dijiste la primera vez que interveniste es que tú tú me haces decir algo que yo no he dicho creo que el diagnóstico de que el país quería cambios ese diagnóstico es un diagnóstico acertado lo que es distinto es que hay gente que se haya equivocado en los medios para llevar adelante los cambios y eso es evidente que ha ocurrido los medios surgen de un diagnóstico o sea los medios siguen al fin hasta donde yo se mira si la derecha sigue pensando que era correcto lo que decía Sebastián Piñera y Evelyn Matei de que aquí bastaba con apretar un poquito el servicio impuesto interno para recolectar un poquito más de que aquí había que hacer un pequeño aumento los bonos en educación un poquito de ahí por acá y un poquito por allá es que eso es diagnóstico eso es diagnóstico yo te estoy hablando de que es un buen diagnóstico y un mal diagnóstico un mal diagnóstico pensar que se necesitaban aspirina que se necesitaban pero un mal diagnóstico es que se podía poder hacer cualquier cosa no nadie dijo eso lo dijo Rosana Miranda eso lo dijo Marcel Clot no a ver pero eso eso son los que decían que había que cambiar todo al principio se dijo mira aquí nos vamos a transar aquí esto la política de los acuerdos se acabó acá no 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 la presidenta de la república no pero aquí meten la presidenta bueno si ya fue bastante cauta y logró bueno pero eso es lo fundamental no 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 que han habido fuerzas dentro de la de la nueva mayoría que hayan tenido determinadas posiciones es la lógico de la política en las coaliciones hay la política la reacción a esas lo que te quiero decir es que el gobierno siempre ha planteado una posición democrática y reformadora no eso 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 indiscutible pero si nadie está discutiendo eso que bueno bueno nos quedan un minuto decirle que a través de twitter y comentario en fin querían que sigan hablando sobre la ANI sobre todo el tema y ustedes se fueron de eso pero bueno hay una entrevista que llamó la atención el fin de semana a Igor Carrasco que trabajó en la ANI él dice Villalobos el actual director bajo cuya administración anterior yo trabajé no pensó en una agencia que tuviera una buena capacidad de infiltración cuando construyó la legislación actual de la ANI ¿y para qué quería eso? él habla de que hay ausencia de actividad que permita prevenir el riesgo de nuevas acciones en fin y llama la atención que no es la función que no es la función de la ANI bueno pero te estoy contando lo que dice esta persona que llama la atención que dio por fin una entrevista alguien que trabajó en la ANI ojalá que no hubiera dado ninguna entrevista creo yo eso digo yo si son gente que trabaja en inteligencia si digo yo si este señor tiene síndrome de la tía Greta de la tía Greta hay varios que dan entrevistas de Codelco por ahí también tiene entrevistas mira en la tía Greta Laura Albornoz que hoy sale en una carta al director firmando desmintiendo los dichos de Laura Albornoz otro tema respecto a la salida no es cierto de Keller de Codelco bueno en fin pero bueno volviendo al tema es interesante esta entrevista o sea él escribió un cluso un libro después de esta el espía francés crimen corrupción y tráfico de armas en Chile donde cuenta con Luzo el inspector el snow del chile lo hizo bajo no lo hizo bajo un lo hizo sobre un seudónimo y él se se rehusaba el inspector el inspector el inspector el prólogo claro no se rían oigan no se rían si la entrevista es muy interesante se rehusaba a revelar su identidad a menos de un año de haber dejado a Lani pero hoy en medio del debate aceptó esta entrevista y cosas que no contesta por ejemplo le preguntan usted hizo labores de infiltración escuchas telefónicas le debo pedir disculpas pero no puedo responder esa pregunta pero él dice en definitiva que el trabajo que hacían en la Lani era leyendo la prensa sobre todo que no tenían más medios que eso para que dar entrevista para contarnos eso para contar lo que era lo mal que lo hacía lo mal que lo hacía lo mal que los pocos recursos tal vez que tenía la Lani y también recordemos que la comisión por la ley antiterrorista ya terminó su labor le van a entregar al gobierno que es lo que ellos creen que hay que hacer con esta nueva ley antiterrorista estamos en el tiempo ya nos pasamos no voy a decir otra cosa a propósito de esto yo creo que puede ser indispensable para desmantelar a ciertos grupos que uno los infiltre y coloque a una persona trabajando en forma anónima y secreta pero eso no es ideal eso es una invasión a la privacidad y por lo tanto es algo que tú deberías poner bajo la tutela de un juez debería estar regulado en los plazos en las condiciones entonces yo creo por lo menos que hablar así tan livianamente de los agentes encubiertos y no darse cuenta lo que significa en términos de derechos de que hay alguien que se mete en mi trabajo se mete en mi familia se mete en mi espacio privado está contándole a otros todo lo que está ocurriendo en ese entorno eso no es banal y por lo tanto hay que sujetarlo en un estado de derecho a una decisión de un juez y el juez verificará cada cierto tiempo porque si no es la vida de los otros entonces la democracia se defiende a través del estado tomémonos en serio el tema y yo creo que la ANI en la medida que siga siendo inteligencia preventiva general no va a poder hacer ese tipo de ejercicios concretos de infiltrar porque tendría que pedirle a un juez y el juez va a decir ¿y por qué quiere infiltrar a este grupo? ¿tiene alguna evidencia algún indicio? y eso siempre es en relación a un delito por lo tanto yo creo la ANI no tiene nada que hacer con la gente encubierta por lo menos en mi actual mirada sobre el asunto si carabineros de Chile si investigaciones de Chile además que está sujeto a tipo de leyes orgánicas de mucho mayor atención Eugenio Guzmán Patricio Zapata Ernesto Tones muchísimas gracias que les vaya muy bien muchas gracias eugenio Guzmán y